Bueno, buen día a todas, a todos. Disculpen que estoy un poquito afónica. Bienvenido Héctor y gracias por aceptar la invitación y también por el madrugón, porque sabemos que allá es una horita antes aún. Son las siete y poco de la mañana. Bueno, Héctor es Héctor Berrueta, es docente de la Universidad de Valparaíso. En Chile, él es magíster en políticas, además de psicólogo por la Universidad de Valparaíso, licenciado en psicología, es magíster en políticas sociales y gestión local. Es también doctor en espacio público y regeneración urbana, arte y conservación del patrimonio de la Universidad de Barcelona. Y esto de alguna manera es lo que hace que, además de estar vinculado fuertemente a la psicología social y a la psicología comunitaria, con Héctor nos conocemos ya desde hace unos cuantos años por formar parte de una red latinoamericana en psicología comunitaria. Pero además de eso, digamos, Héctor es uno de los exponentes, podríamos decir, en América Latina, de esta área de la psicología social y de la psicología comunitaria, que es la psicología ambiental, que no es muy conocida acá, pero particularmente ha estado trabajando largamente sobre la psicología ambiental o la psicología comunitaria y ambiental. De hecho, actualmente dicta una cátedra de psicología del ambiente y la comunidad, además de ser director del Magíster de Psicología Social. Así que, bueno, bienvenido y de adelante, un gusto, Héctor. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Voy a entonces a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla, no? La presentación completa. Va, perfecto. Bueno, sobre todo agradecerles lo primero, por supuesto, la invitación, de estar aquí, de tener la posibilidad nuevamente de compartir con ustedes. Yo hace unos años atrás estuve ahí compartiendo con el grupo, con el equipo de trabajo, entonces siempre es muy grato. Y bueno, y también esto se inscribe, como ustedes bien decían, en la parte del trabajo que anticipan las décimas conferencias internacionales de psicología comunitaria. En este grupo de trabajo que titulamos Espacio, Poder y Suscribididad, que es uno de los grupos de trabajo donde se han presentado varias contribuciones y esperamos generar un diálogo rico y que coordinamos junto con Andrés y con una colega que es Laís Pinto de Carvalho, colega acá, brasileña-chilena o chilena-brasileña, ya no sé cuál de las dos prima más, pero sí. Y que venimos trabajando esta temática sobre todo de cómo la transformación del espacio y las implicaciones subjetivas en los procesos colectivos. Lo primero es, bueno, darle las disculpas a Andrés de no poder estar. Me acabas de mandar unos whatsapp. Está ahí en unos tribunales de tesis doctoral en estos momentos, que como dirige el doctorado ahí en Barcelona no pudo sacárselos de encima. Sin embargo, conversamos y discutimos sobre la presentación y esta es una presentación colectiva, una presentación donde incluso varias láminas las hizo el propio Andrés. Entonces está absolutamente presente aquí en esto. Con Andrés nos une un trabajo ya de bastantes años, bastante tiempo, en esta logia que curiosamente, y de manera muy curiosa, hemos ido transitando de manera distinta a estas preocupaciones sobre la articulación de lo ambiental y lo comunitario. Entonces, y en esto digo curioso porque yo, como bien decía Alicia, mi formación, en realidad mis intereses y formaciones de origen es la psicología comunitaria. Sí, yo desde ahí me movilizo y me comienzo a preguntar por las dinámicas espaciales desde las necesidades de lo colectivo, ancladas fundamentalmente en territorio, en territorios de barrio, etc. En cambio Andrés hace una, yo diría que Andrés más bien transita de la psicología ambiental, sí, propiamente tal, formado en Barcelona, etc., con un grupo ahí muy potente de psicología ambiental, es más bien desde la psicología ambiental, desde donde transita, sí, a la preocupación por la comunidad o las implicaciones de lo colectivo, y donde encontramos un espacio de confluencia que es esta noción o esta idea de espacio público. Y que incluso de manera bien curiosa, nosotros en nuestras tesis doctorales por separado, sí, más o menos llegamos a planteamientos bien similares. El texto este que ustedes me parece que han leído en este curso es un texto que consolida dos cosas muy similares que hicimos sin saber que la estábamos haciendo uno o el otro por separado en sus propias tesis, ¿no? Y que decanta luego en este documento que ustedes han visto. Entonces, diríamos que nuestros intereses confluyen en analizar, o confluyen en la noción de espacio público, en analizar los conflictos que se producen en el espacio público, o en el espacio común de la ciudad, básicamente entendiendo que el espacio público es un ámbito privilegiado para estudiar la articulación entre lógicas propias de lo comunitario, ¿sí? Y la vinculación con las personas, con los espacios, que vendría siendo entonces esta intersección entre la psicología comunitaria, si ustedes quieren, la psicología ambiental, y por supuesto, en este proceso que se produce entre la articulación de estas dos dimensiones, la comunidad y el espacio público, se expresa y se configura, se constituye, ¿sí? Una dimensión de lo político, ¿no? Entonces diríamos que aquí, a nuestros juicios, articulamos estas tres dimensiones de lo que es la psicología, tres ámbitos disciplinares, la psicología comunitaria, la psicología ambiental, y la psicología política. De aquí entonces, tomando ese marco como referencia, lo que hay a propósito de la provocación del curso que ustedes, Alicia me compartió, le llaman currícula, ¿no? La currícula del curso que me compartió Alicia y la provocación que me hacía para esta invitación, es que quisiéramos aportarles aquí una serie de apuntes básicamente para intentar comprender o proponer, si ustedes quieren, las maneras más específicas en que el espacio público permite articular la vida comunitaria, las relaciones con los lugares y la politización de la experiencia. Voy a intentar hacer esa lectura. Para explorar la articulación entre la experiencia comunitaria, la ambiental y la política, que muchas veces están solapados, pero conceptualmente y prácticamente son diferentes. Si bien podemos considerar que todo proceso de la construcción de comunidad tiene una dimensión política, una cierta politización en su proceso, promoviendo dinámicas de fortalecimiento, de agencia colectiva, o también de construcción de comunidad, el proceso de construcción de la comunidad y de politización de la comunidad son, a nuestro juicio, características y manifestaciones sociales que pueden ser conceptualizadas de manera diferente. Hablamos de la construcción de la comunidad para referirnos a procesos que son recurrentes de vinculación con el otro, creación de espacios de encuentro, dinámicas de identificación mutua, un nosotros inclusivo, una promoción de implicación activa en necesidades y problemas comunes, asuntos comunes, vínculos de reciprocidad, mutualidad, dinamización de procesos colectivos, un conjunto de aspectos que proyectan lo común. Los procesos de construcción de comunidad conectan lo que las sociedades individualizadoras, neoliberales, compulsivamente van a intentar desconectar, ¿no? La esfera de lo personal y la esfera de lo común. La construcción de comunidad reinscribe lo personal en lo común, ¿sí? Hay una reinterpretación de lo personal desde lo colectivo, desde lo común. Lo personal es una fuente de lo personal en la medida en que necesita lo común, ¿sí? Depende de lo común, se transforma en lo común, ¿sí? En este sentido, la construcción de comunidad crea un sujeto colectivo, un nosotros que da sentido a las vidas que lo componen, ¿sí? Hay un sentido del yo que se despliega, ¿sí? En este ser con otros, en un estar con otros, ¿sí? Ahora, de forma relacionada, pero de alguna forma diferente, creemos que la politización de la comunidad se refiere a otro proceso, o proceso, digamos, complementario, que es la activación de la experiencia compartida. Aquí, como decíamos, contra esta tendencia neoliberal a crear comunidades de consumo y en asimismadas, en las redes sociales, en los procesos de politización, los procesos de politización reinscriben lo común en el conflicto, ¿no? Y por lo tanto, ¿sí? El conjunto de experiencias compartidas que pasan por la acción, ¿sí? Una acción reivindicativa, ¿sí? Una acción de emancipación, ¿sí? Que sirven como instrumento para procesos de acción que buscan contestar, ¿sí? Lo colectivo, contestar lo común, ¿no? Y esto implica que se constituyó, constituimos un agente colectivo, ¿sí? Con capacidad de agencia, diríamos, que canaliza y orienta los vínculos comunitarios hacia una determinada lucha social, ¿no? O una confrontación con las lógicas dominantes de la organización social que van a producir la injusticia, la desigualdad, la exclusión, la alienación, etcétera, ¿no? Se constituye así entonces un sujeto agonista, ¿no? Donde podemos identificar la configuración de las luchas sociales ya sea contra el mercado o contra el Estado, ¿sí? Contra las culturas hegemónicas también, patriarcado, racismo, xenofobia, etcétera, ¿no? Ahí, entonces, situamos esta politización de la comunidad en la acción, en la acción que se desprende, ¿sí? De este vínculo colectivo, ¿sí? Haciendo la diferencia con la construcción de la comunidad que es básicamente anclada en la pertenencia y en la configuración de lo común. Más no, la politización es el paso a una cierta acción con una intencionalidad en esa producción de lo colectivo. ¿no? Aquí, entonces, se inscribe la pregunta que queremos nosotros abordar aquí hoy día, ¿sí? O un conjunto de preguntas, ¿no? El papel que juega el espacio en la construcción de la común, ¿sí? O en la formación de la comunidad, ¿qué papel juega el espacio en esta conformación de la comunidad? ¿Qué papel juega el espacio en la construcción de los vínculos comunitarios, en esto que denominamos la mutualidad, el compromiso, la reciprocidad, la colaboración, o esta construcción de identidad colectiva, ¿sí? ¿Cómo el espacio público permite esta reinscripción de lo personal en lo común? ¿sí? En definitiva, lo que nos preguntamos y de alguna forma lo que queremos aportar aquí en esta conversación sobre algunas notas es, ¿qué papel juega el espacio público en la construcción y politización de la comunidad? ¿no? Entonces, aquí, sí, permítanme un paréntesis antes de intentar responder la pregunta y hacer una suerte de repaso, si ustedes quieren, para aquellas personas que leyeron el texto este que está ahí citado abajo, que escribimos ya hace algún tiempo con los colegas, desplegar un poco, hacer un cierto recuerdo de la noción de espacio público a la cual estamos adquiriendo a la noción de espacio público que nosotros hemos desarrollado, que hemos denominado la noción del espacio público en conflicto o la tesis conflictivista que intenta distinguirse de otros relatos sobre el espacio público en su visión más romántica, armónica, cívica, o quieran llamarla, o la perspectiva más posmarxista sobre el espacio público perdido, y este relato de la pérdida del espacio público en este otro. Entonces, quisiera hacerle algunos apuntes aquí para poder situar luego las claves o si tales los apuntes que queremos hacer sobre la politización de la comunidad a partir del espacio público. Bueno, nosotros, como ustedes saben, escribimos esta idea del espacio público en conflicto, que se constituye a partir de la exclusión social, donde lo que ponemos, el foco central que ponemos aquí son que hay prácticas y usos del espacio público que desestabilizan formas normalizadas de entender para qué y para quién es el espacio público. Es decir, hay maneras en que es utilizado, practicado el espacio que viene a cuestionar los parámetros normativos que regulan el orden social a través de la organización del espacio público. es decir, el espacio público está arreglado, está controlado, responde a un trasfondo ideológico normativo y estas prácticas en el uso del espacio público vienen a mostrarnos cómo se instituyen estos órdenes sociales normativos que determinan la configuración del espacio público. Y estos desafíos nos permiten también visibilizar formas de vida asociada a estos usos del espacio que son reveladoras de procesos sociales más amplios de las sociedades que estamos analizando. Es decir, de alguna forma, el espacio público es el escenario de expresión, si ustedes quieren, de las contradicciones de una sociedad. Ahí podemos observar estas contradicciones. ¿Cuáles son estas prácticas que aquí vamos a denominar informales contra normativas que nos permiten observar o confrontar este ideal normativo del espacio público o develar este trasfondo normativo ideológico? que son prácticas que están fuera de los marcos reguladores y a veces incluso contra los marcos reguladores o que también están fuera de los circuitos de producción de consumo o acumulación de capital que son propias del mercado formal. Las prácticas informales a las que nos referimos podemos agruparlas y distinguirlas de tres grandes tipos vamos a decir que son de tres grandes tipos prácticas transgresoras prácticas antagónicas y prácticas imprevistas ¿a qué nos referimos cuando hablamos de prácticas transgresoras? son aquellas prácticas que lo que hacen es generar una disrupción del orden socioespacial normativo esto ya sea por prácticas de subsistencia o por actividades moralmente contravertidas es lo que Stanley Thompson plantean como la configuración de los contrapúblicos públicos que son vistos más bien como un problema para el público que una parte del mismo de hecho haciendo una distancia con lo psicosocial o con lo comunitario diríamos que la forma que abordamos a estos públicos es como problemas sociales el problema social de la indigencia el problema social son configurados como tal son significados como público otro como un otro en relación de alteridad con un otro que no legítimo para el uso del espacio entonces una primera un primer tipo de prácticas informales en el espacio público son las prácticas transgresoras que nos permiten visibilizar este orden normativo este orden espacial normativo una segunda práctica una segunda actividad de informalidad es lo que denominamos los antagonismos que serían resistencias activas y ataques al orden social normativo a través de la apropiación directa del espacio público lo que Holstom denomina la ciudad insurgente donde a partir de acciones en el espacio se subierte se denuncia el abuso estatal o la apropiación del capital privado a partir de diferentes estrategias donde se se expresa se visualiza este antagonismo ciudadanía un sistema de control ya sea estado o mercado y un tercer tipo de prácticas informales son las prácticas que denominamos de imprevisibilidad es decir son prácticas que se producen al margen de lo esperable para lo que está construido el espacio lo que denominamos actores informales que a través de acciones espontáneas realizan prácticas urbanas no escandarizadas como vemos ahí en alguna de las fotos son prácticas que no están no son habituales y no son deseadas en el espacio público sin embargo esta apropiación produce hay un espacio distinto visibiliza también el orden normativo para el cual están por ejemplo las fotos que están ahí para el cual está establecido el uso esperable de un espacio que es subvertido a partir de acciones espontáneas de distinto tipo o distinto orden ahora qué pasa con estas prácticas informales qué es lo que hacen estas prácticas informales lo que van a hacer es problematizar la idea la noción del ideal normativo que tenemos sobre el espacio público derribando cuatro mitos centrales de lo que es el espacio público o de lo que nos cuentan acerca del espacio público como son el acceso universal la libertad de uso la apropiación espontánea y el espacio ciudadano y que nos muestran nos muestran cuatro realidades estas formas de estas prácticas que este acceso universal más bien no es tal nunca el espacio público ha sido acceso universal se da en una lógica de inclusión y exclusión que está regulada y normada tanto por prácticas que limitan la libertad de uso y que se ejercen a través de dinámicas de control conductual incluso en algunos espacios o en algunas ciudades normas de civismo etc la imposibilidad de una apropiación espontánea no podemos hacer todos hay una apropiación que también está fiscalizada está normada regulada y la idea de el espacio público como espacio ciudadano también nos lleva a pensar a partir de estas prácticas de esta manera que el espacio público va a definir también el espacio se define el límite entre el ciudadano y el no ciudadano quién es ciudadano y no ciudadano sobre todo lo podemos visibilizar con con cierta facilidad hoy día con todo el tránsito de migración que hay en el cono sur lo podemos ver con facilidad esto es el límite entre la ciudadanía y la no ciudadanía en la utilización del espacio público de aquí entonces nos preguntamos por el derecho a la ciudad si hablamos del derecho a la ciudad o hablamos del derecho a excluir en la configuración de las ciudades contemporáneas y aquí bueno recurrimos a un clásico Lefebvre que nos dice que la ciudad es una obra colectiva o nos plantea que el derecho a la ciudad detrás de la idea del derecho a la ciudad es que la ciudad es una obra colectiva que hay un derecho a uso a una apropiación y a una transformación directa de la ciudad eso es lo que Lefebvre nos planteaba como el derecho a la ciudad sin embargo Don Mitchell nos dice o nos plantea que el espacio público historialmente ha estado constituido a partir de la exclusión y que por lo tanto el derecho a la ciudad a ocupar usar y ocupar el espacio público se produce en la manera en que a partir de la visibilización de situaciones de exclusión y vulnerabilidad ahí es donde entonces se constituye en sí mismo el espacio público por lo tanto el espacio público se torna público cuando es tomado para hacerlo público y donde entonces se incluyen usos espontáneos no mediados por el Estado ni por el mercado ahí es donde se instituiría si ustedes quieren se constituye la noción propia del espacio público eso lo haría público y por lo tanto recurriendo a Harvey David Harvey nos dice que el derecho de la ciudad sería entonces el uso de la ciudad como medio emancipatorio para conquistar la libre y justa condición ciudadana de ahí entonces que es o como lo pensamos como lo miramos como un espacio en permanente disputa haciendo un resumen de esto en síntesis acerca de de esta visión del planteamiento diríamos entonces que estas prácticas informales que identificamos como prácticas transgresoras antagónicas imprevistas lo que hacen es problematizar este ideal normativo del espacio público como ideal democrático que es lo que todo político que se aprecie de tal enervola cuando inaugura cualquier tipo de espacio en la ciudad y este ideal normativo nos permite visibilizar y cuestionar estas nociones básicas del ideal democrático como el acceso universal el libre uso la operación espontánea la ciudadanía homogénea y además estas prácticas informales nos permiten nos revelan de alguna forma la naturaleza conflictiva e internamente contestada del espacio público y que se expresan en disputas por la definición de los contornos normativos de la publicidad o de la ciudadanía es decir ahí está lo público en tanto disputamos la configuración de lo que es ser ciudadano y cómo se establecen las estructuras normativas que condicionan esta ciudadanía y por otro también nos permite identificar las lógicas que están naturalizadas de este derecho a excluir a expulsar determinadas prácticas determinados públicos del espacio público por un lado nos permite expresar cómo se da la contestación y cómo se da la expulsión la excursión como dos dinámicas propias de la ciudad contemporánea del derecho de la sociedad en general bien dicho esto aquí cierro el paréntesis de esta especie de repaso o recuerdo por esta lógica de espacio público en su dimensión más conflictiva y intento o intentamos entregar dos claves o dos elementos dos notas si ustedes quieren para poder ver cómo desde esta articulación de psicología ambiental psicología comunitaria psicología política el espacio público nos permite apoyar o juega un papel relevante en la construcción y en la politización de la comunidad lo primero aquí que son dos respuestas diferentes para cada uno de estos procesos vamos a decir inicialmente a propósito también de los trabajos que hemos hecho que nuestra visión es que el espacio público por ejemplo en la escala de barrio es constitutivo y constituyente de la comunidad que en él se aloja es decir que no podemos no pensar una comunidad si no pensamos su espacio hay una necesariamente ahí y el espacio es constitutivo de la comunidad y constituyente también las comunidades se despliegan con su conjunto de posibilidades a partir del espacio no podemos pensarlo en un separado bien ahora algunos procesos podemos establecer en la construcción de la comunidad algunas relaciones o algunos mínimos de fenómenos propios de la experiencia del espacio como el espacio aporta unas lecturas para o promueve si ustedes quieren esta construcción de la comunidad utilizando conceptos de psicología ambiental como identidad del lugar apego del lugar y apropiación del espacio vinculados a fenómenos más propios o conceptos más propios de la psicología comunitaria como son el sentido de comunidad los vínculos de convivencia y el territorio y ver la influencia mutua que se produce entre estos componentes especialmente en la dirección del espacio hacia las dimensiones más comunitarias entonces la comunidad se representa y se define a sí misma a partir de espacios y lugares concretos es decir dónde se ubican en el mapa cuáles son los bordes que diferencian un barrio de otro barrio los centros cívicos las plazas los lugares seguros o inseguros de un territorio cuáles son los lugares de ocio de esparcimiento son lugares donde pertenece la comunidad a los que la comunidad siente que pertenece son los lugares donde lo que se articula lo común lo que nos permite reconocernos con un otro para saber quiénes somos y cómo construimos nosotros esos lugares están saturados si ustedes quieren de un sentido de pertenencia que se forjan a través de una memoria compartida elementos del recuerdo prácticas de infancia encuentros con otros festividades procesos materiales de construcción colectiva o de reconstrucción o incluso también algunas dimensiones o elementos más bien negativos experiencias o procesos de victimización o estigmatización por parte de otras comunidades o definiciones simbólicas del propio espacio constituyen que hayan espacios significativos en un barrio y que son la dimensión geográfica imaginada de una comunidad y que por lo tanto performa la propia comunidad desde un valor del valor que la propia comunidad atribuye a esos espacios constituyendo elemento central de este sentido de comunidad una segunda dimensión es el apego del lugar otra categoría muy clásica de la psicología ambiental y la relación con los vínculos de convivencia a partir de ese apego aquí nos referimos cuando hablamos del apego básicamente en una lógica reduccionista sin mucha sofisticación conceptual a los lazos afectivos que vertebran la convivencia el arte de saber vivir con otros una forma de vivir con el otro sabiendo que dependemos del otro que confiamos en un otro que podemos apoyarnos en otro que actúo con y para el otro y que son parte de mí que me siento más seguro con el otro ahora de qué forma esta trama afectiva que vincula al otro en la configuración de la comunidad tiene también una geografía que sostiene y canaliza esta relación con el otro que confirma esta relación recíproca con un otro el apego del lugar comunitario como una vinculación afectiva que la comunidad desarrolla hacia sus espacios la comunidad se vincula afectivamente con los espacios porque a través de la participación que se produce en los espacios se reconfirma la propia comunidad proveyendo seguridad identidad sentido de interdependencia mutualidad confianza etcétera los espacios son perdón los espacios comunes son escenario del soporte del vínculo comunitario y sus dinámicas afectivas piensen ustedes que no hay nada que active más a una comunidad es la contestación que cuando se ven amenazados sus espacios la comunidad cuando el espacio significativo es amenazado la comunidad se organiza se congrega resiste al cambio o cuando algún espacio desaparece hay consecuencias emocionales afectivas en quienes habitan quienes participan de la comunidad o cuando nos mudamos nos trasladamos de un lugar a otro se dan procesos de duelo y de pérdida ya en los 60 daba cuenta de cómo se configura la pérdida del lugar en una dimensión afectiva incluso hoy día hay conceptos medio psiquiátricos que hablan de la solastalgia que es esta afectación psicológica cuando perdemos un lugar los espacios comunitarios se configuran y nos configuran se configuran en un complejo dispositivo también afectivo que vamos a reducir aquí a lo que denominamos el apego del lugar el apego del lugar estaría permitiendo y configurando sustentando también estos vínculos de convivencia y la apropiación del espacio y el territorio que es otra dinámica que las dinámicas de acción transformación las modificaciones y los cambios que establecemos en el territorio en el espacio físico propio y mental producto de la acción colectiva de la comunidad implica poner los cuerpos en el lugar cuando ponemos los cuerpos en el lugar se despliega un sentido de control de propiedad incluso diríamos de conducta territorial este espacio es mío este es de mi comunidad este es mi barrio este es mi de defensa de un territorio y ahí entonces hay una regulación recíproca entre la comunidad y el territorio se produce mutuamente como lo decíamos en la en la primera lámina entonces en una segunda dimensión si aquí ya termino con esta segunda dimensión es como el espacio público favorece produce facilita la politización de la comunidad vamos a decir que la comunidad se politiza ejerciendo y reivindicando su derecho a la ciudad el derecho universal de acceder al espacio público es decir que cualquier persona y colectivo puede acceder o usar el espacio público libremente siempre y cuando por supuesto no transcreer a los límites y libertades de los otros pero también en tanto la comunidad tiene la capacidad de apropiarse materialmente para realizar y reafirmarse a sí misma en sus propios deseos o sus propios objetivos por lo tanto el derecho a la ciudad implica un triple derecho el derecho de tener un espacio en la ciudad hacerse un espacio en la ciudad y transformar el espacio de la ciudad para la realización de la condición ciudadana la emancipación la realización del propio proyecto de vida lo que diríamos la dinámica de fortalecimiento en otra clave a propósito de la acción que realizamos en la comunidad tener un espacio en la ciudad entonces implica implica poder estar tranquilo que se generen lógicas de exclusión por el derecho a pertenecer a un determinado que no se perdón que no se generen lógicas de exclusión por pertenecer a un determinado colectivo o a una determinada comunidad por ejemplo migrantes personas sin hogar población minoritario etcétera es hacerse un lugar usar y ocupar activamente un espacio para firmarse como comunidad ser aceptados como habitantes legítimos de la esfera pública en la construcción de la ciudad y también transformar el espacio va a implicar tomarlo como objeto de conquista de derecho y como medio para subvertir el orden social que discrimina a la comunidad o que distribuye también la geografía de la ciudad de manera excluyente que construye la ciudad desde una lógica de segregación espacial dejando a unas comunidades en determinados sectores y a otras comunidades en otros sectores o a otros colectivos en otros sectores entonces las comunidades y los colectivos que se politizan tomando el espacio público parecen como contrapúblicos colectivos que son considerados más como problema para el público que como parte del mismo como ya lo mencionaba algunos colectivos y que se constituyen en colectivos comunidades que son incómodas para el ciudadano blanco o de clase media para el cual está diseñada la ciudad y que por lo tanto estos públicos irrumpen en el espacio público y van a de alguna forma cortocircuitan o desestabilizan estas categorías normativas que sostienen el orden social dominante y la naturaleza de la exclusión y que en definitiva como veíamos en el paréntesis van a configurar o constituir auténticamente lo público del espacio público es decir cuando los contrapúblicos son utilizan el espacio público para ser aceptados se visibilizan en el espacio público habitan y legitiman la esfera de lo público como comunidades que también forman parte y que constituyen una ciudadanía que no debe ser diferenciada pero sí contestada entonces eso produce dinámicas de transformación social bueno al al tomar la comunidad del espacio público también se produce o se interviene el escenario el objeto el espacio público es un escenario es un objeto es un precipitador de conflictos ¿no? en el espacio público donde nosotros reivindicamos nuestra nuestros intereses colectivos donde se produce la confrontación con el Estado donde marchamos donde nos manifestamos ¿sí? donde eh 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 legitimamos nuestros intereses colectivos en el espacio donde buscamos la o ejercemos dinámicas de contestación un poco de una transformación ¿sí? y donde se despliega el derecho a tener derecho ahora en todos estos procesos de acción colectiva se tejen emergen o se consolidan ¿sí? se resignifican los vínculos comunitarios ¿sí? la confianza el sentido de agencia que tenemos para generar acciones la solidaridad el compromiso con el otro el sostén afectivo también para la manifestación que se da en el espacio del territorio ¿sí? y la identificación de lo que llamamos lo común ¿no? ¿sí? es decir a través del asalto al espacio público como prosenio como escenario de la lucha y la disputa ¿sí? contra el Estado o contra el mercado el cuerpo comunitario se defiende se empodera o se fortalece a través de esta apropiación del espacio público y entonces a partir de esta apropiación de este proceso de contestación de acción colectiva en el espacio ¿sí? podemos ver cómo redefinimos ¿sí? el propio espacio y los propios límites simbólicos de la comunidad que legitima o no a determinados públicos ¿sí? y nos produce y genera o no procesos de fortalecimiento desde la desde esta apropiación colectiva de los territorios ¿sí? es ahí ¿no? es ahí donde hacemos público y construimos construimos ciudadanía es poner es como es poner el cuerpo es hacer visible es existir es la ética de la presencia ¿sí? el reconocimiento la interpelación con el otro ¿sí? es el ensamblaje de un cuerpo puesto en el lugar ¿sí? donde el conjunto de cuerpos ensamblados colectivamente en ese espacio ¿sí? permite asaltar ¿sí? esta configuración de lo que es o no es ciudadanía lo que es o no es ciudad lo que es o no es sociedad que construimos ¿no? hay un un reconocimiento hay una disputa por el reconocimiento y lo que diríamos es psicología comunitaria ¿sí? un acceso a la opinión pública como uno de los objetivos transformadores de la psicología comunitaria que nos proponemos bien eso a ver ahora conversemos y a ver qué qué cosas provocamos en esta en esta en esta presentación si logramos provocar algo de vuestro interés muchas gracias Héctor bueno como habíamos dicho la idea ahora es abrir el micrófono e intercambiar a través de preguntas comentarios afectaciones digo esto también para no presionarnos tenemos que elaborar una pregunta pero sí o resonancias de lo que ha sido esta interpelación que nos ha hecho Héctor también en este agradecerte el repaso digamos que para lo que significa para el curso digamos el trabajo que elaboraron también junto con Andrés y al mismo tiempo bueno seguir pensando en esta dimensión también de la politización y de cómo pensar el espacio público de la politización de la comunidad me parece que ahí hay algo de lo novedoso en relación a lo que veníamos trabajando entonces nada abro yo tenía algunas preguntas pero me parece que está bueno ahí hacer circular preguntar por acá en la sala si alguien se anima a compartir alguna resonancia o también a nivel de en el Zoom también pueden ir levantando la mano y nos vamos organizando sí con el micro bueno buen día a Héctor y bueno nada yo no no hice una pregunta es como que me quedó resonando la importancia y la dimensión que tenemos como sujetos participantes y activos de estos espacios públicos yo por ejemplo a veces no me doy cuenta o no dimensiono con este recorrido que tú has traído ¿no? este eso de tomar postura ¿no? de apropiarnos de los espacios y cómo lo hacemos ¿no? entonces a veces como que creemos que capaz que es insignificante cualquier acción que podamos hacer y en realidad es esto que vos hablabas de cómo cómo marcamos presencia o cómo generamos transformación aún siendo este poco visibles por ser minorías o por cómo ¿no? este ponemos el cuerpo y nos vinculamos y relacionamos y tomamos este territorio que nos pertenece ¿no? entonces a mí me quedó como resonando porque en realidad la verdad como que siento que no dimensionaba hasta qué nivel este somos activos ¿no? este y también lo no he dicho porque uno cree que hace que en realidad cuando digo a ver cuando salí siempre yo traigo porque a mí es algo ¿no? este esto de los otros cómo construimos el otro ¿no? nosotros estamos acá adentro salimos y de repente vienen y nos piden y no nos detenemos a mirarlos y ellos también son parte y están construyendo desde que salimos y nos abordan en una esquina entonces cómo cómo podemos tratar de generar en maneras de justamente de poder incluir ¿no? este y no y no quedarnos en en la separación estamos como que continuamente viviendo una separación de que hay un otro ¿tá? y ese otro por ende parece ser devaluado ¿no? como yo siempre digo como decía Debrasi ¿no? o es alguien como como por debajo y no tiene por qué ¿no? entonces pensar más como también como esas esas como como las instituciones ¿tá? en esos movimientos instituidos este no logran o sea o no dejan a veces muchas veces que justamente la rebelión ¿no? generar una postura diferente y darle espacio entonces podemos seguir como como en ese proceso de seguir sosteniendo si no hay como eso de de reivindicar ¿no? y de dejar este de aparecer de darnos cuenta que que tenemos que que somos constructores de historia o sea que estamos produciendo todo el tiempo y de qué manera producimos ¿no? y de qué lugar y Bogotá puedo seguir hablando un montón de tiempo pero Bogotá ¿no? gracias gracias a ti tenemos ahí una mano levantada no sé si vamos haciendo una y uno Leticia hola buenos días primero agradecer un gusto agradecerle que haya este haya compartido con nosotros esa experticia y todo ese que nos ayuda a mover a reflexionar y agradecer también a las docentes yo les estoy hablando desde Salto desde el Norte a la docente Bianchi Figurina esta posibilidad de participar de este espacio yo escuchaba todo lo que usted nos aportaba y me significaba pensar en algo más profundo ¿no? en esto que venimos trabajando en esta materia articulación 5 y en otras en la construcción del aparato psíquico y nuestra subjetividad y como para personas que ya transitamos desde un modelo que nos fue moldeando de construir todo un trabajo pero esto de apropiarse del espacio público este de pasar de la construcción de comunidad y un sujeto colectivo un sujeto agonista este creo que que la participación es algo que no aprendimos a hacer y a sentir que ese espacio es de todos nosotros pero también pienso que esta forma de ver el espacio público es para las nuevas generaciones también este el entender que la comunidad se construye también en el espacio público este recientemente fuimos transversalizados con una pandemia que fue lo opuesto nos encerró aún más este en nuestro propio individualismo y en esto de construcción de lo colectivo que que poco hacemos y en lo que poco pensamos este yo creo que este tipo de encuentros este son ultra necesarios para para generar un cambio para generar un cambio en esta sociedad que es individualista que es con una mirada hacia adentro este vivimos en sociedades que han sido construidas así entonces digo esto es un tema que yo mientras usted hablaba pensaba que poco pensamos en esto el espacio público como un como un objeto como un objeto de todos y como un elemento de construcción de nuestra comunidad este y de lo colectivo así que muchas gracias gracias por tu comentario gracias leticia vamos a abrir les parece te parece de hacer circular un poco hola buenos días nada en realidad yo lo que quería decir era un poco que ahora para este segundo parcial se propuso como una instancia de elegir una experiencia que que se relacionara con todos los textos trabajados de alguna forma nuestro equipo eligió las personas en situación de calle y como que de alguna forma este texto a la hora de leerlo también nos hizo darnos cuenta de cómo pasamos también un poco desapercibidas esas situaciones que se presentan en los espacios públicos o sea particularmente a las personas en situación de calle se las excluye a veces se las violenta en estos lugares y a veces nosotros vemos esto y de alguna forma a veces hasta lo llegamos a normalizar o como que lo ignoramos y le quitamos el valor de que estos espacios estos lugares son como un medio donde se ponen en juego todo tipo de subjetividades y se pueden no sé crear en conjunto distintos pensamientos o sea nos juntamos con amigos intercambiamos opiniones ideas y de alguna forma creo que nos hace hacer una autocrítica este texto y nos da apertura a pensar y pensarnos también nosotros como sujetos ciudadanos inclusive y como hay personas que a veces no son tomadas en cuenta como personas que merecen ciertos derechos ciertos derechos perdón no los mismos que nosotros poseemos y que a ellos se les trata de quitar por medio de las lógicas de poder de alguna forma pero creo que nos nos posibilita de alguna forma contemplar la relevancia que tiene el espacio público por eso me pareció como súper interesante de hecho estamos haciendo como un énfasis relevante en este texto pero nada más que nada de eso gracias gracias hay una palabra de María Eugenia y si querés después Héctor algunos comentarios o resonancias de esto para ir yendo y viniendo ahí en la conversación María Eugenia no sé si se escucha o no ni cualquier cosa me gusta yo no sé que hay que empezar a hacer muchas cosas a partir del del de la 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 Maru Maru escúchame se te escucha como acelerada a ver a ver ahí ahora se escucha mejor si un primer un acercamiento también como el primer baulo la parte más que trabajamos la problematización de la comunidad y nosotras trabajamos hay un autor en particular que es Alfonso Torres que es como que de alguna manera articula la politización y la construcción de comunidad plantea que no la comunidad no hay comunidad si no hay politización y no hay lucha contra el capitalismo de alguna manera entonces me parece que está traerlo porque puede hacer algún comentario al respecto obviamente su intervención fue toda planteando estas diferencias pero también me he preguntado porque es una de las cosas que también trabajamos mucho en esta construcción de identidad y de identidad colectiva que pasa con las diferencias que es una de las de las preguntas que hemos traído sistemáticamente también después pensaba en cómo también los planteos de Héctor vienen a cuestionar algunas nociones de comunidad que la que la desvinculan de lo territorial o que dicen que no es indispensable la conexión con el territorio entonces también capaz que de nuevo toda la presentación puede que ver con eso pero capaz que ahí reforzar algo de qué pasa con esos planteos en relación a la comunidad y lo otro que pensaba es cómo en el uso este uso más contestatario del espacio público antagónico por ejemplo pensaba en las marchas del 8M como después en realidad ya son costumbre y ya no molestan tanto pero a la vez dentro de esas contestaciones quizás sí hay acciones que molestan como por ejemplo cuando en el caso de Montevideo hay compañeras que tiran pintura a las iglesias y entonces hay como acciones que son como entre comillas más contestatarias o que salen de la costumbre de lo que ya hay ya hay costumbre de que esa contestación o que ese antagonismo está presente y ya no capaz no resulta tan antagonista no sé si entiende pero me conectaba con eso como no sé cómo piensan capaz que algo de estas diferentes expresiones y hasta ese acostumbramiento a algunas prácticas de de antagonismo por ahí muchas gracias Maru Héctor super gracias por los comentarios y las preguntas son todas muy muy provocadoras y voy a voy a tratar de decir lo que lo que aquellas notas que me parecen de lo que ustedes me comentan los tres comentarios y los cuatro comentarios perdón yo creo que una de las cosas que de esta invitación de esta invitación a mirar el espacio público en su dimensión conflictiva lo que hace es o lo que nosotros pretendemos ahí es desnaturalizar desnaturalizar la mirada sobre el espacio público tanto desde lo individual como lo colectivo es decir visibilizar y cuestionar la forma en que construimos y habitamos la ciudad es decir tenemos prácticas en el espacio que están completamente naturalizadas las intuidas que no las visibilizamos que no nos damos cuenta que que son prácticas normativas ideológicas que imponen determinadas prácticas que imponen determinadas legitimaciones para unos y para otros hay algo ahí que y ahí entonces conecto con la pregunta sobre la subjetividad y la la deconstrucción ¿no? Yo creo que ese es el aporte de eso se trata ¿no? Justamente lo que pasa en el espacio público es para nuestro juicio constituyente de la sociedad que aloja ese espacio público ¿sí? Y si uno se traslada a cualquier ciudad europea va a encontrarse con lugares limpísimos ¿sí? Todos impolutos ¿sí? Etcétera ¿no? Donde la gente hace usos absolutamente normativos del espacio etcétera ¿no? Y donde hay prácticas de construcción y transita hacia el sur global va a encontrar que esto se desordena bastante ¿no? Y eso es ¿sí? En el espacio donde observamos estas tensiones y estas contradicciones ¿no? Donde hay público legítimo y ilegítimo Y aquí lo conecto con la idea de las personas en situación de calle que nos comentaba una de las colegas Nosotros hace unos años atrás ya bueno ya varios años atrás hicimos una investigación donde identificamos los significados asociados al espacio público en personas en situación de calle en dos ciudades la ciudad de Viña del Mar y la ciudad de Valparaíso para quienes no conocen no tienen por qué conocer estas dos ciudades pero es como la ciudad de Viña del Mar es una ciudad espija ¿sí? no sé cómo le llaman allí fresa fresa pija de Cheta Cheta y Valparaíso es el otro esquema Valparaíso es una ciudad de la más empobrecida de Chile en las evaluaciones de calidad espacial y las prácticas son completamente distintas es decir llega el verano porque Viña del Mar era una ciudad turística básicamente que vive el turismo y hay un desplazamiento de las personas de situación de calle a Valparaíso son expulsadas a través de distintas prácticas riego nocturno luminaria rondas de policía etcétera son expulsadas de un lugar a otro no es un público ilegítimo frente a otros públicos ¿no? hay una normalización de lo que es ¿qué cuerpo puede circular por ese espacio y que cuerpos no pueden circular por ese espacio ¿no? en cambio Valparaíso es una ciudad de acogida si uno hoy día camina por la ciudad de Valparaíso van a encontrar muchísimas personas en situación de calle ¿no? ahí hay justamente y eso es lo que nos permite visualizar esto ¿no? que es algo que está en permanente conflicto que se expresa cotidianamente en el conflicto y se expresa también en nosotros me imagino que muchas veces les pasa que cuando entran a un sitio o transitan por un lugar de la ciudad se pueden sentir fuera de lugar es decir el acceso no está permitido no es que no puedan entrar a esos lugares pero son lugares que no tienen no conectan ¿no? no conectan con quien yo soy o la onda del lugar o lo que pasa en ese lugar ¿no? hay una expulsión simbólica de alguna forma hay una accesibilidad simbólica en respecto de los contenidos simbólicos que están cargados de determinados lugares ¿no? y eso cruza la ciudad al menos la ciudad latinoamericana en clave clases ¿no? en clave condición de clases en clave desigualdad ¿sí? la configuración de determinados territorios de la ciudad para determinados tipos de actores de actrices asociados a determinada condición de clases ¿no? entonces eso es lo que nos permite visualizar estas cosas esta relación con el espacio ahora Eugenia lo que planteaba sobre esta idea de si la comunidad no puede ser entendida si no es contra el capitalismo yo en lo personal no estoy tan de acuerdo con esa afirmación ¿sí? mi impresión es que hay comunidades como diría eh olvidé la frase de de Moscoviche cuando hablaba de las minorías ¿no? minoría bueno ¿minorías activas? no sé no eran dos tipos de minorías que se producían dentro de las minorías activas tenemos las nómicas y las anómicas ¿no? ¿sí? las minorías nómicas son aquellas que profundizan la conservación del orden instituido y podemos ver colectivos organizados para mantener y profundizar el status quo ¿sí? podemos ver comunidades incluso territoriales ¿sí? que reivindican su derecho al privilegio por lo tanto no me 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 por eso que cuando hacíamos esta distinción decíamos que ¿sí? siguiendo si ustedes quieren la idea de lo común que es en la acción es en la acción donde se constituye ¿sí? la politización es la politización mi impresión ¿no? es en la acción es donde estas comunidades ¿sí? se politizan y se configuran en comunidades que construyen lo común ¿no? si ustedes quieren mi impresión no 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 necesariamente la pertenencia a otras claves propias de lo territorial donde se constituye el común ¿sí? eh y por último eh ah yo no recuerdo porque ah la idea del antagonismo ¿no? a propósito del movimiento del 8M ¿sí? eh nosotros hace poquito publicamos un artículo que lo denominamos eh civilidad e incivilidad ¿sí? como jugando con esta idea ¿no? civilidad o incivilidad porque si uno revisa la eh el modo en que se ha abordado la desde la psicología social ¿sí? la incivilidad en el espacio público su trayectoria de origen está en el experimento de las ventanas rotas ¿no? el broking el tema de las ventanas rotas de que la incivilidad genera descontrol caos fragmenta la comunidad genera distancias de pertenencia de que es ¿sí? que lo incívico y la transformación espontánea de la ciudad en clave ¿sí? genera un conjunto de elementos no deseables ¿no? sin embargo y por eso nos preguntamos porque nosotros estudiábamos aquí eh todo lo que fue el el movimiento ciudadano de octubre del año 19 2019 ¿sí? el estallido social como llamamos aquí donde fue transformada la ciudad ¿sí? marcas en la ciudad eh en la ciudad fue reflejo digamos de de esas dinámicas de disputa y nos preguntábamos entonces y entrevistamos a un conjunto de personas que habían participado de estas disputas del espacio y le mostrábamos imágenes hacíamos una una fotolicitación le mostrábamos imágenes de espacios y de lugares que estaban rayados no sé espacios que estaban destruidos lo que ustedes quieran ¿no? a expósito del estallido y para estas personas que habían participado de las manifestaciones esos elementos que para otra clave eran incívicos ¿sí? eran elementos de configuración de un vínculo ¿no? elementos que reivindicaban y reconocían elementos que constituían dimensiones centrales de lo colectivo en esa manifestación social que fue el estallido ¿no? entonces por lo tanto lo cívico o incívico civilidad o incivilidad se constituye a partir de una distinción sí colectiva y sobre todo en procesos políticos ¿no? de argumentación o retórica argumentativa de la posición política que asumimos ¿no? no es no es de otro nivel no es no es el objeto en sí mismo puesto en la ciudad lo que constituye en sí una una afectación del vínculo ¿no? ese vínculo está constituido a partir de esta dimensión de legitimación de la posición política a mi juicio eso eso por ahí una primera vuelta bien abrimos una segunda ronda ahí está Alicia a mí me gustaría también hacer otra otra pregunta y vamos recogiendo otra ronda de comentarios preguntas reflexiones y conversamos Ali no querés no querés hacer voz que habías dicho dale dale primero agradecerte Héctor por la por la claridad además en la exposición me pareció como una una muy buena una muy buena síntesis este a mí me quedan a mí me quedan como algunas preguntas digamos una de las cosas que nosotras también trabajamos en este curso digamos María Eugenia aludía a la comunidad a lo comunitario la problematización digamos de la propia noción de comunidad y también a la noción de lo común ¿no? que no es lo mismo pero pero introducimos lo público o la cuestión de lo público que entre otras cosas se manifiesta en el espacio público urbano digamos pero introducimos lo público este a propósito de su relación con lo común entonces escuchándote yo me preguntaba si primero saber si ustedes han venido trabajando esta relación o no este y me preguntaba si de alguna manera esta idea de que el espacio público se torna público cuando es tomado para hacerlo público ¿no? este tema de los contrapúblicos que de alguna manera cuestionan la naturalización del derecho a excluir digamos ¿no? que que de alguna forma construyen apuntan a construir lo público del espacio público este me preguntaba si por ahí no 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 podemos vincularlo con la idea de lo común y ahí lo relaciono con una noción de lo comunitario y con una noción de la psicología ambiental bastante trabajada bastante arraigada que es esta noción de apropiación de los espacios que vos este planteabas mencionabas entre otras si de alguna manera la idea de apropiación no se opone a la idea de lo público y de lo común incluso ¿no? hay autores que plantean que precisamente lo común es lo inapropiable digamos ¿no? este lo inapropiable por el capital lo inapropiable por 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 el Estado lo inapropiable podríamos también pensar de lo en la noción de lo inapropiable por por muy entre comillas por las comunidades ¿no? lo inapropiable en términos de o sea hay como una tensión que se genera en términos de cómo la relación con los espacios y con los espacios públicos produce comunidades sentidos de pertenencia identidades memorias etcétera 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 está ligado a la propia a la propia idea de exclusión entonces y con esto termino un poco retomando algo de lo que María Eugenia decía y tu respuesta si la apropiación de los espacios públicos por parte de comunidades que no necesariamente no no se no no apuntan a la continuidad de un status quo digamos si ahí no hay politización en la propia idea de continuidad del status quo digamos este si ahí también no hay politización ¿se entiende? entonces bueno nada y como plantear estas tensiones y estos cuestionamientos estas interrogantes este vinculadas sobre toda esta idea de apropiación por ahí espero haber sido claro bien agrego la consulta que me venía cuando te escuchaba también en esto de ir interpelando incluso cómo trabajamos los contenidos de este curso y particularmente en este módulo 3 para problematizar la idea de espacio público es preguntarte en esto como el diálogo también nosotros trabajamos o venimos pensando en este módulo en particular algunos planteos de las urbanistas feministas geógrafas feministas dentro de ese ideal normativo que vos nombrabas hoy describías también hay una mirada androcéntrica que ha construido la propia noción de espacio público y que refuerza bastante la definición público-privada y la atención en ese sentido vos planteabas en esto de la construcción de la comunidad algo de ese proceso de lo singular que se pone en común como una posible ruptura de eso de lo privado ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que se me fue se me desconectó me fui a blanco y no escuché nada de lo que me dijiste voy de nuevo voy de nuevo gracias decía que para retomar en esto también de las interpelaciones que nosotros trabajamos en este curso y particularmente en este módulo problematizando la nación de espacio público traer las reflexiones de las urbanistas feministas geógrafas feministas en ese relato que vos trajiste de la idea normativa de espacio público hay una mirada androcéntrica que ha construido esa normativa y que ha reforzado la división público-privada y le ha dado mucha centralidad en lo político a el espacio público en particular como expresión de esto que vos traías y al mismo tiempo brevemente traes en esa construcción de la comunidad cómo esa construcción de la comunidad puede poner en común digamos algo de lo personal la consigna de lo personal es político viene a romper bastante con esa dicotomía y trae también el espacio de lo doméstico y justamente en la relación de lo doméstico y lo comunitario la posibilidad de problematizar trae también las formas de politización de cómo hacer político y cómo trabajar en esto de las desigualdades relaciones jerárquicas entonces me quedaba pensando que me parece súper interesante esta distinción entre construcción de comunidad y politización de la comunidad si no podemos pensar también algo del entre de eso porque siguiendo la línea de lo que trae Alicia hay algo de esto de tramas afectivas que se constituyen en eso de lo comunitario pensando en una sociedad altamente fragmentada individualizada que además ha profundizado eso si podríamos decir algo a través de la pandemia digamos si no podríamos pensar también algo del entre porque si no pareciera ser que solo a esas expresiones más claras del antagonismo o de las formas informales como las fuiste trayendo de distintas maneras son las que expresan esa contradicción y me parece que hay otras interpelaciones ahí también en juego para pensar ¿no? ¿alguna otra consulta resonancia tanto ahí en el la compañera quería retomar algo más? yo me marqué varios puntos espero poder poner todo ¿no? este escucharon también los aportes que hacían las profes y las compañeras es esto ¿no? cómo se construyen las lógicas de poder y cómo están diseñadas justamente para subsumar alguna población y visibilizar otras ¿no? entonces de alguna manera me parece que el curso o por lo menos lo que a mí me ha dejado me invita como a poder tomar conciencia de cómo se produce y se reproducen ciertos modelos ¿no? y poder problematizar ¿no? o sea hacer una mirada crítica histórica porque creo que como decía también la docente las tramas afectivas creo que también están de alguna manera se toman cimiento ¿no? en este con una historia y con unas matrices generativas que lo que hacen es también forjar esa resistencia ¿no? porque en realidad uno lo piensa no lo podemos pensar aisladamente desde bueno está este sector y este sector y no el otro porque cuando yo digo este sector de alguna manera estoy nominando y estoy diferenciando cómo construyo también en la manera de nominar las desigualdades ¿no? cuando hablo de excluidos también estoy de alguna manera ese término ya por sí mismo está generando una diferencia una desigualdad y tenemos y tenemos que poder este tomar conciencia de cómo de cómo usamos el lenguaje y cómo discriminamos y cómo de alguna manera empoderamos un sector invisibilizamos otros también en la manera que construimos un marco teórico de algún de algún tipo de este de escrito ¿no? porque cuando uno nos podemos pensar determinadas cosas tenemos que nombrarlas bueno tenemos que ser muy este tenemos que me parece que estar como muy minuciosos hasta en cómo decimos porque estamos generando políticas también en cómo escribimos en cómo nombramos en quién dejamos afuera y quién adentro ¿no? después yo puse inmigrantes y inmigrantes porque también ¿no? este del primer comentario que hicieron algunas compañeras que devolvieron ¿no? y también y la búsqueda ¿no? porque cuando de repente a mí me ha pasado que hablo con compañeros ¿no? y hablo de inmigrantes y inmigrantes y no hablo de exterior e interior hablo también de ciudad y este campo o sea ¿no? más en profundidad ¿y qué vienen a buscar? y quizás vienen a buscar algún lugar ¿no? donde pueden formar parte y pertenecer ¿tá? y salieron de sus lugares natales no todos pero sí muchos este en busca de eso porque eran excluidos ¿tá? o no tenían sentido de pertenencia en su mismo lugar este de origen ¿no? entonces quizá acá o y esto trasladado a otros lugares se les da ese lugar donde pueden hacer historia ¿no? donde pueden ser actores participativos como también el territorio se encarga porque no es aisladamente o sea que estemos en el centro y la periferia centro y periferia ya estamos de nuevo tensionando dos sectores ¿no? y ahí aparecen ¿no? estos lugares que también tienen su historia que no son todos iguales porque hay como un nombramiento ¿no? yo puse Marconi 40 semanas Cerro ¿no? tienen una historia ¿tá? y generalmente para no Zona Roja Acano 3 son todos allá y no, no son todos porque hay gente laburante o sea hay de todo en todos lados entonces digo cuando vos estás sectorizando estás invisibilizando y estás haciendo también generando que esas ciertas personas que habitan ahí ¿tá? supran consecuencias porque por considerar lo público o lo común porque ahí sería lo común lo común es que en el cerro no lo común no o sea seamos un poco más ¿no? logremos mirar un poco más en profundizar y termino con esto porque ya ¿tá? generar lo uno y lo otro buena tensión esto ¿no? tomar conciencia de cómo se genera ¿tá? la tensión que también se hablaba ¿no? y cómo se estigmatiza a partir de esta tensión de si la tensión para mí sería también iría ¿no? entre entre cómo se genera y se construye y se reproduce ¿no? y no nos damos cuenta que es político también ¿tá? este que está bien y que está mal ¿quién puede tomar ciertos espacios y que no? porque cuando también yo digo en la plaza no puede estar tal tipo de persona ¿tá? y cuando también Alicia nombraba que ese tipo porque también determinadas personas a ver si entendí bien ¿no? pero de repente viene un sector y no si están fulanos no también se apropian capaz que se apropian de una manera negativa pero en realidad dejan ver que no pertenecen o no han logrado visibilizarse entonces vos vas a una plaza y no a los gurises no vayan de noche porque les va a pasar estoy generando en los botijas que también la idea que les estoy metiendo de noche ir ahí significa que protegete de tal sector entonces ¿cómo hago? ¿cómo estoy todo el tiempo generando cosas y tengo que ser consciente de eso? y me bajo por acá gracias bueno ¿se escucha? ¿sí? yo quería agradecerle bueno a la organización de la conferencia a Daniela a Héctor porque la verdad que para nosotros ha sido como un privilegio es la segunda vez que coincide en este espacio de clase en este seminario la posibilidad de esto de ponerle voz cara a los autores y las autoras que estamos estudiando leyendo y eso creo que es un privilegio que a veces no nos damos cuenta pero que nos posibilita como un acercamiento la otra vez a partir de de la presencia de Marisela en el grupo como que dio para pensar para para un montón de cosas que tiene que ver con esta cercanía y esta posibilidad de bueno estamos hablando con Héctor Berroeta que lo leemos que lo estudiamos que lo repetimos también para los parciales ¿no? entonces me parece que en este momento del curso que estamos eligiendo una experiencia para trabajar para discutir con estos textos realmente es un privilegio entonces quería como agradecer porque para que esto acontezca hubo muchas personas que trabajaron mucho y que hicieron muchos correos contactos conexiones entonces bueno nada quería agradecerlo como responsable de este espacio junto a Adriana agradecer esta posibilidad y después me quedé pensando en cómo cerraste Héctor con esto de la opinión pública que quedó como al pasar y yo pensaba o sea me quedó como resonando la posibilidad no sé si entendí bien pero un poco me quedé como con la idea de esto de de la tensión en relación a los contrapúblicos y la opinión pública y el el espacio de la opinión pública como un espacio de conflicto y de debate acerca de los sentidos que generamos en relación a los contrapúblicos de cómo pensamos esos cómo pensamos teorizamos otorgamos sentidos a esos contrapúblicos y creo que también por lo que está aconteciendo y este es un año como muy clave para nuestro país porque es año electoral todo el tiempo se están debatiendo en la opinión pública los sentidos acerca de esos contrapúblicos entonces me parece que esta noción y cómo pensamos ahí la psicología comunitaria es como como central y muy necesaria para nosotras en este momento particular y en este contexto que estamos viviendo acá me parece que eso como para esto que decías al pasar me pareció como muy muy interesante como para darle una vuelta más bueno muchas gracias con esto cierro y paso si les parece hay una compañera que está ahí en el Zoom Nati Fariña que quiere hacer una pregunta tomamos esa pregunta y después vamos a Héctor ¿les parece? buenos días Nati ¿qué tal? ¿se escucha? sí yo estaba pensando mientras hablaban y me preguntaba cómo pensar los espacios virtuales y si los pensamos como de las mismas lógicas en cuanto a la producción de estos órdenes sociales normativos y a la a la reproducción también de estos órdenes y también en cuanto a estos colectivos que mantienen el status quo también como operando gracias gracias Nati Héctor perfecto oye muchas gracias por todos los comentarios son sumamente provocadores todos me hacen pensar mucho claro cuando escuchaba pensaba más cosas ahora claro como pasó pienso menos o tengo menos distinciones probablemente lo primero de lo que comentaba Alicia yo creo que lo establece muy bien yo creo que lo dice muy bien lo común es inapropiable ese es el proyecto de lo común y por lo tanto el espacio público tendría que ser inapropiable no es del estado no es del mercado ya ahí ahora pero pero detrás de aquello mi sensación es que la noción de lo común hay un proyecto político hay la construcción de un proyecto de lo político que está sí y claro y también lo vinculo a nuestra a las visiones de la psicología comunitaria no en este ideario de un proyecto político inclusivo etcétera no que es de alguna forma contradictorio no no es contradictorio pero se tensiona con esta visión del espacio público no porque quien construyó ese pueblo quien tiene el derecho a la apropiación del espacio sí que públicos son más legítimos que otros públicos lo que aquí lo que aquí presentamos en este texto y en esta idea de la disputa es que lo público se configura en la disputa por lo tanto no es necesariamente en la armonía en la armonía en la construcción de lo de lo colectivo armónico etcétera no está lo público ¿no? es justamente en esta disputa permanente entre públicos y contra públicos ¿no? en el conflicto en la disputa es donde configuramos lo público por lo tanto y aquí probablemente lo vieron con Marisela ¿no? me pongo un poco situado para pensarlo ¿no? en la perspectiva más situada de decir qué es lo que justifica determinados tipos de trayectorios de apropiación de los espacios la posición política y la posición que ponemos en ese proyecto situado colectivo contingente temporal etcétera ¿no? pero que se despliega en una permanente a mi juicio una permanente disputa ¿no? por lo tanto las lógicas de apropiación son parte de la disputa son parte de la disputa y ahí la pregunta es ¿dónde nos situamos nosotros si ustedes quieren como agente de este cambio en esa disputa? ¿sí? en lo que diríamos ¿está minorías nómicas o minorías anómicas? ¿sí? si queremos estamos al servicio de facilitar procesos de profundización del estatus quo o estamos al servicio de generar procesos de transformación y de cambio ¿no? que visibilicen esto ¿no? yo creo que así como muy superficialmente la respuesta ¿no? creo que hay algo que hay que pensar sin duda me provoca me provoca muchísimo pensar esto ¿no? de cómo como el paso a la construcción de un proyecto colectivo ¿sí? de un proyecto de lo común ¿sí? ahí y eso lo enlazo con la pregunta de la Daniela que hacía sobre el urbanismo feminista y también a veces súper interesante súper sumamente interesante esta invitación que tú hacías o esta distinción que hacías respecto de el espacio de lo personal o el espacio de lo íntimo ¿no? el espacio que no es el público ¿sí? y que desde perspectiva discursiva diremos está absolutamente capturado por lo público hay un estudio muy lindo de la se me olvidó la colega norteamericana que ha visto todas estas discusiones de psicología ambiental ya me acordaré de estas distinciones sobre psicología ambiental y sobre todo la noción romántica que tenemos de la idea de la idea de la idea de la idea qué cosa más segura más romantizada que el hogar en esta relación de los vínculos con los lugares ella decía y estudiaba estudió bueno cuestionando justamente esta romantización del vínculo asociado al hogar estudiaba a mujeres que habían sido víctimas de violencia en la pareja íntima y de cómo construían el significado asociado al hogar ¿cómo? ¿sí? en una en una matriz patriarcal ¿no? entonces cómo en lo íntimo ¿sí? en el espacio ¿sí? en este caso con esta categoría como es el hogar ¿sí? se expresa absolutamente lo político ¿no? entonces ahí hay algo que creo que es interesante sin embargo sin embargo se visibiliza ¿sí? es visibilizado en el espacio público ¿sí? es donde lo 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 más allá de prácticas es en el espacio público y ahí nuevamente la noción de la disputa ¿no? o sea efectivamente como como dirían las feministas el espacio público está construido para desde y para ¿sí? el hombre promedio ¿no? ¿sí? de hecho hay compañeras feministas que plantean urbanismos completamente alternativos formas de urbanismo completamente alternativos ¿sí? sí eso creo que ahí hay algo efectivamente que pensar que pensar el tema de los cuerpos ¿sí? pero también yo creo que el tema de los cuerpos puestos y disputan el espacio y vemos transformaciones en ese espacio ¿no? imagino que allí nosotros siempre estamos muy en estas transformaciones de lo moral por detrás de Uruguay pero pero ya en este país por ejemplo es posible expresar afecto entre personas del mismo sexo de manera un poco más segura que hace 5 o 6 años atrás incluso 7 años atrás y esas son transformaciones que se expresan en lo público ¿sí? del espacio de lo íntimo que está en lo público ahí lo podemos ver y está ya sigue siendo el espacio de lo público un espacio de disputa que donde digamos se vuelve a sí mismo hacia el espacio de lo íntimo ¿no? hay algo ahí de un juego que es permanente que la disputa y la lucha está ahí también en lo público de la expresión de lo privado de lo íntimo lo que decía el colega sí las lógicas de poder que tú mencionabas claramente cómo decimos las cosas bueno aquí no es para entrar en una distinción pero en la psicología ambiental o en la lógica nosotros venimos trabajando uno puede distinguir aproximaciones cognitivas fenomenológicas más individuales experienciales perspectivas más discursivas y ahora estamos en lógica perspectiva post discursiva más semiótico materiales pero claro la forma en que hablamos sobre los lugares ¿sí? o sea nuestro vínculo con los lugares se produce retóricamente ¿sí? se produce discursivamente cuando decimos nosotros o los otros ellos o nosotros estamos construyendo un mundo ¿no? estamos performando una relación que se expresa en el espacio ¿no? hasta aquí llega el límite hasta aquí llega mi barrio ¿no? estos son del barrio al lado estos son migrantes estos son ¿sí? todas esas categorías y distinciones o estos son los sin calle o estos son los no sé qué son distinciones discursivas que utilizan justamente el espacio como forma el espacio como forma de legitimación de posiciones políticas y de privilegios en la construcción de la ciudad y en el uso de la ciudad ¿no? el lenguaje ¿no? que producen ¿sí? producen y performan las relaciones espaciales ah y la pregunta lo que me comentaba la colega sobre la opinión pública sí yo bueno me acuerdo lo tengo así como de memoria ¿no? que está en un libro de la Marisa Montero cuando define lo que es la transformación social en la frase de la definición menciona que la transformación social es visibilizar los los intereses de la comunidad en la opinión pública ¿no? ahí ahí es donde se produce la transformación social donde somos ciudadanos somos personas y colectivos legítimos en el espacio de la opinión pública para visibilizar nuestras propias necesidades nuestros propios intereses etcétera ¿no? entonces ahí yo recordaba la idea de la amplificación sociocultural ¿no? que es justamente eso es cómo hacemos para visibilizar esta diferencia esta distinción entre públicos y contra públicos ¿no? cómo cómo desnaturalizamos cómo desnaturalizamos estos relatos acerca de quiénes tienen más o menos derechos o cuestionamos la noción de para quién estamos construyendo ciudad desde dónde estamos construyendo ciudad ¿sí? cuando fíjense ustedes siempre uso el mismo ejemplo pero cuando ustedes ven que se va a proyectar una plaza por ejemplo o un espacio público antes que se construya todos los arquitectos ponen lo que se llama un render ¿no? ponen un render que es un plafón muy grande donde dibujan el espacio está proyectado con una fotografía hecha con un computador fíjense quiénes están en ese espacio y qué están haciendo en ese render de proyección del espacio ahí está el imaginario para quien está construido ese espacio ¿sí? cuerpo heteronormativo infancias por supuesto interactuando armónicamente en un espacio ese es el imaginario que proyecta ese es el imaginario que proyectamos como ciudad cuando sabemos quienes vivimos en Latinoamérica que la ciudad es muchísimo más compleja que eso ¿no? las formas de uso de ese espacio entonces ahí hay algo de visibilizar la opinión pública y de amplificar justamente estas contradicciones y por último la pregunta sobre los espacios virtuales esta es una pregunta que curiosamente me han ido haciendo sistemáticamente o cada vez aparece con más fuerza ¿no? cada vez aparece con más fuerza y no tengo respuesta porque no estudio estas cosas pero sí han puesto una lectura interna de esto hace unos años atrás en un congreso de psicología ambiental se le encargó al central speaker no el principal que era Scanner no era Gifford que hablara sobre los espacios híbridos y me pareció súper interesante a mí esa una de las cosas que recuerdo es que usaba el ejemplo y nos decía mira, cuando estoy en una plaza sentado en una plaza y estoy con el móvil ¿no? y estoy haciendo whatsapp con alguien en el móvil ¿dónde estoy? estoy en el móvil en la interacción con el otro estoy en la plaza con el frío el calor que haga en la plaza los otros hay algo ahí de lo híbrido ¿no? de lo híbrido del lugar físico y del lugar virtual ¿sí? que se configura ¿no? que es difícil que es un elemento a pensar ¿sí? ahora mi impresión es que en el espacio de lo virtual aunque ustedes pueden estar en desacuerdo yo lo digo quizás muy apresuradamente mi impresión es que el orden social normativo no está estructurado en no está tan estructurado en la lógica del Estado pero sí en la lógica del mercado es decir nuestra forma la normatividad del uso de las redes sociales y lo que prima como forma de interacción en las redes sociales es una forma de de legitimación normativa pero que está puesta desde el mercado ¿no? la exposición personal el intercambio entre valores ¿no? el poner me gusta no me gusta hay una lógica ahí de 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 valoración e intercambio de intereses entre actores y actrices que participan de esos espacios de redes sociales y no necesariamente como lo vemos en el espacio público físico de la ciudad de el Estado que tiene un rol normativo ¿sí? de de control sobre ese espacio aquí el control es más el control normativo mi impresión es que está mucho más puento desde los intereses individuales propios de el intercambio de la esfera del mercado y eso genera y produce una cosa muy distinta muy distinta ¿no? y que por supuesto es algo que tenemos que pensar y que tenemos que ver cómo en qué medida eso lleva en comunidad o no si son cómo generamos dinámicas de protección de transformación no sé creo que es algo que por ahora me excede mi mis capacidades de relato eso buenísimo buenísimo Héctor bueno estamos llegando a las 10 de la mañana aquí 9 ahí creo y si les parece vamos a ir cerrando este nada agradecerte un montón este la disposición la generosidad y al compartir también las los disparadores y las provocaciones como para seguir pensando ¿no? esa es la idea también de estos encuentros este y bueno y nos encontramos recordar que esta actividad fue es pensada como preparatoria de la conferencia internacional psicología comunitaria y encuentro de experiencias sociocomunitarias en extensión universitaria muy largo el título que va a ser en septiembre del 10 al 13 están abiertas las inscripciones para todas las personas que quieran participar y estudiantes hay precios diferenciales y demás este bueno nada y a la gente que está conectada ahí muchísimas gracias de nuevo gracias a Laura y a Adriana por el espacio y bueno nos vemos por acá en septiembre muchas gracias gracias Ali ánimo muchas fuerzas desde acá bueno lo que se les viene ahora ¿cómo? repetí ¿cómo? ¿que no te escuchamos? que les daba las gracias pero además les transmito mucha energía y ánimo para que lo que se les viene encima en estos siguientes dos meses sí para sobrevivir lo primero es sobrevivir a septiembre abrazo chau 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 Héctor a todas y todos chau 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 Gracias.